Pasa. Supongo que te has asegurado de que nadie te haya seguido hasta aquí. Sí, sí, sí. He hecho todo lo que me has dicho. Estoy seguro de que nadie me ha seguido. Eso espero. Bueno, tenemos tiempo porque Augusto está en la fiesta del Ateneo. Ya, pero está muy preocupado por no recibir noticias del general francés. Y eso le hace ser imprevisible. Puede venir en cualquier momento a ver si ha llamado o dicho algo. Bueno, en cualquier caso he enviado a Elena a la fiesta. Espero que así esté entretenido. ¿A Elena? ¿Ya? ¿Le has dicho lo que vamos a hacer? No, claro que no. Pero bueno, es lista. En cuanto se sepa lo que ha ocurrido no tardará en atar cabos. Bueno, vamos a ver nuestro. Bueno, pues ya está. Un momento. Esto no se ha acabado. ¿Qué falta? Tenemos el dinero. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? No te entiendo. Necesito que me ayudes a simular que he sufrido un robo. Ah, ¿quieres que te golpee? No. Eso no será suficiente. ¿Qué haces con eso? Esa no es la pregunta correcta, Diego. La pregunta correcta es ¿qué vas a hacer tú? Yo no voy a hacer nada, Alassane. Yo nunca he disparado una pistola. Bueno, Diego, siempre hay una primera vez para todo. Y este es un buen momento. Vamos. Que no, que no, que no. Que esto es una locura. Diego, escúchame. Si haces lo que te digo no va a haber ningún problema. Dispárame aquí. En esta parte del hombro la bala saldrá sin problemas. Que no, que no puedo hacerlo, coño. Diego, si no me disparas tú, cuando Augusto se entere de lo que ha pasado aquí me disparará él. Y él me disparará a matar. Pero ¿y qué pasa si fallo? ¡Te puedo matar! Espero que tengas buen pulso. Vamos, Diego. ¡Diego! Mírame, mírame. Mírame, ven aquí. Ven aquí. Vamos. Dispara. ¡Dispara! Vamos, Diego. ¡Vamos! ¡Vamos!